qué tal a todos les habla lee cloni les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc nivel intermedio entramos a un nuevo capítulo el capítulo número 18 de cómo guardar nuestras fotografías el vídeo es el número 97 el tema que vamos a ver es cuándo guardar en nuestras fotografías como tiff como pcd o jpg muy bien estoy aquí en el bridge para dar una pequeña explicación de cada formato como podrán ver acá tengo esta fotografía que es la misma que está y que está sólo que esta es la original en un formato raw verdad como proveniente de la cámara y su peso como podrán ver en la parte de abajo es de 25 68 megabytes esta fotografía se le hizo esto este efecto que ven en la rueda fíjese cómo estaba y cómo se quedó el efecto que se causó aquí en esta fotografía en un tutorial anteriores ocasiona que es al guardarla como pcd como podrán ver del lado donde está mi mouse se incremente mucho su peso y si vamos abajo vemos que de 25 68 megabytes pasó al formato pcd de 206.22 megabytes ahora bien aquí tengo la misma fotografía de este lado sólo que con formato tiff aquí está el formato tiff y pesa 207 62 megabytes o sea prácticamente un megabyte de diferencia del formato pcd y aquí viene la pregunta que muchas personas hacen de que cuál es el formato mejor para guardar el pcd o lo que es el tiff bueno yo he consultado con muchas personas de fotógrafos ingenieros personas que se dedican a la fotografía se dedican a las editoriales se dedican a las impresiones y todos concuerdan con que el mejor formato para guardar es el guarda el formato tiff a diferencia del formato pcd de photoshop y por qué es la razón de esto la razón de esto es que el formato tiff además de que tiene todas las cualidades del pcd que es el formato en photoshop tienen un poco más porque nos permite utilizarlas en otros programas que el formato pcd no nos los permite e inclusive no lo permite a veces subirlo tal como fotografía a internet y el formato tiff tiene es más manejable es más conocido en cuanto a impresiones en cuanto a cambios que el formato pcd de photoshop y la mejor conveniencia de esto es que también nos guardan nuestros cambios y también nos guarda nuestros ajustes si yo abriera el pcd lo voy a abrir que es este en photoshop ahí lo tienen ustedes a este pcd le hicimos este efecto en la galería de efectos de desenfoque que esto se ve girando pues fue un ejemplo para que ustedes vieran si y si yo abriera el otro el otro que es el tiff le hiciera yo clic fíjense es exactamente igual y me mantiene todas las capas y todos los ajustes que pudiera yo hacerle a una fotografía fíjense que son idénticos entonces esas son las razones por las cuales las personas los profesionistas los editores lo que son las casas de impresión se inclinan más por el formato tiff para ellos es más manejable y cumple con todos los requisitos de un pcd y todavía más muy bien qué pasa entonces cuando nosotros necesitamos digamos enviar una fotografía jpg porque nos las pide así la editorial o nos las pide así la el lugar o nuestro cliente cómo lo debemos de hacer debemos mandar el formato tiff el formato psd si nosotros ya terminamos de corregir la fotografía nosotros ya terminamos de hacerle todo lo que tenemos que hacerle en ese momento si podemos ya mandar una fotografía jpg pero tomando en cuenta varias varios puntos por ejemplo tengo señalada la fotografía en formato tiff y para lograr la mejor calidad de que necesita mi cliente en formato jpg lo que haría yo es irme archivo buscar guardar como se nos abre esta ventana que todos ya conocemos verdad y buscar el formato jpg es muy importante en esta ventana incrustar el perfil de color adobe rgb 1998 que es básicamente como trabajan la mayoría de editoriales la mayoría de impresoras etcétera entonces le pondríamos guardar nos saldría esta ventana en esta ventana dice opciones de imagen acá tenemos en calidad 12 y en la máxima cuando se trata de fotografías que van a ser impresas o van a ser usadas en un editorial yo siempre aconsejo que lo lleven al archivo más grande como dice aquí en la calidad de 12 y hacerla de esa forma definitivamente si no es para ese tipo de trabajos podemos bajarla por ejemplo un 8 y guardarla de esa manera pero en el trabajo diario que yo he tenido me he dado cuenta que no existe mucha pérdida en cuanto a peso en cuanto a problema que es todas mis fotografías sea cual sea el objetivo que sean jpg para no fallar en nada es ponerla siempre en la calidad 12 para que si la persona decide imprimirla decide tener la mejor resolución ya está hecha la fotografía una vez hecho esto también mandaría hacerla como opciones de formato en el estándar y le pondría yo ok para revisar esta fotografía me regresaría a mi bridge y debe haberse guardado en el mismo lugar aquí está aquí la tenemos es esta que es jpg como podrán ver aquí tengo la tiff y acá tengo la jpg y acá tengo la pc de como podrán ver no hay variación definitivamente por también la el tamaño con la como lo estamos viendo pero si nos vamos a la parte de abajo fíjese cuánto peso esta jpg que está manteniendo lo que es el tamaño y todas las características que tiene mi fotografía tiff pesa 10 96 a diferencia de mi formato tiff o mi formato pcd que pesa 207 entonces está la jpg es una de las características que tiene es muy importante aclarar que la fotografía jpg nos va a servir como trabajo final nos va a servir si la vamos a enviar a un cliente para que vea un avance de nuestra fotografía pero no es una fotografía en la jpg que por su comprensión en jpg ya no pierde ciertos datos y cuando me refiero a ciertos datos me refiero a la facultad que tenga esta fotografía de que posteriormente la metamos al photoshop y podamos ponerle no sé oscurecer la poner la exposición ponerle color ponerle algún ajuste ya no va a trabajar igual el photoshop porque la volvimos jpg entonces el que esté claro aquí el punto lo ideal primero es guardar nuestras fotografías en el formato tiff para exportarlas para entregarlas una un avance del nuestro trabajo o la fotografía final háganlo en el formato jpg y con la incrustación de lo que vimos 1998 adobe 1998 y esa será nuestra fotografía final o de avance no traten de corregir una fotografía jpg porque no es que no se pueda sino que no vamos a tener todos los elementos necesarios para corregirla como corrigiéramos una tiff o una pcd pero como les comentaba las personas se inclinan más a tener digamos el máster en tiff y en la exportación o trabajo final en jpg porque ya no le vamos a hacer nada más a esa fotografía y ya podemos entregar el trabajo jpg bajo las características que ya vimos espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbase les espero en nuestro siguiente tutorial número 98 de photoshop cc nivel intermedio para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego debollering Gracias.